También la siguiente escena después de eso de Superman, Metropolis conoce a Superman, me agradó muchísimo, bueno, no sé a ustedes qué les parece, a mí me agradó la escena de Bruce Wayne en Metropolis, muchos dicen pues de que aprovecharon para justificar los eventos del Hombre de Acero, pero quedó muy bien, fue una escena que me agradó. ¿A cuál te refieres específicamente? La siguiente escena después de la introducción, la de Metropolis conoce a Superman, cuando Bruce Wayne maneja, a mí me gustó mucho esa escena. Pocas veces vemos otra perspectiva. Sí. Pero fíjate, esta no se siente forzada, se siente que sí forma parte del entorno. Sí, de hecho es justamente, como dije, esa escena a mí me hizo entender de que esa fue la razón por la que Batman existe. Y se me hizo bien dentro de lo que cabe, pero ya cuando me dicen, no, tiene 20 años, yo, ay, canijo. Es que andaba de parrando, así que... Sí, así, ok, si tú lo dices. Y bueno, ya pasamos de esas escenas a la primera hora de la película que para muchos fue una tortura total, a otros sí les fue pasable, pero... Es que no fue horrible, fue entretenida, pero fue innecesaria. No sé si a ustedes les pasó, pero yo más de una escena sí me quedé de, ok, ¿qué quisieron decir con esto? El vivo ejemplo, ¿no? Con Loisley, con ese tipo de bala, ¿no? Sí, eso justamente ayer un amigo me lo mencionaba, de que les tomó un muy buen tiempo de la película, encontrar lo de la bala, solo para decir, ah, pues es que sí, la bala es... Ajá, continuando. Así de, ¿qué? Están aplicando la USB de... De... ¿Soldado del invierno? Soldado del invierno, otra vez. A cierto tiempo con un plot device que no lleva nada. Y eso nos llevó a la muerte de Jimmy Olsen. Sí. Para eso sirvió. Ve la tristeza de esto, estoy... Me enteré más de una bala experimental de que ese tipo era Jimmy Olsen. Así de raro estuvo esto. Snyder, no, este... Yeah! No, creo que esa sí fue más decisión de Snyder. Básicamente, Snyder es el que... Mucha gente se va a tener que acostumbrar, eh. Si no les gusta Zack Snyder, va a tener que acostumbrarse porque Zack Snyder está involucrado en prácticamente todas las películas como productor ejecutivo o como productor. Aquaman va a ser productor. En Suicide Squad va a ser de productor ejecutivo. Pues ya ni se digan las de la Liga de la Justicia. Y aparte de tener el mando como director, es productor también junto con su esposa. También Nolan, ¿no? Está como productor ejecutivo. Y ahí ya no son tantos rollos así decisivos, pero... Pues ahí puede meterse... Ajá. Igual Nolan, yo creo que ya... Debemos olvidarnos un poco de Christopher Nolan. Christopher Nolan ya no quiere saber nada de los superhéroes. Así como Hans Zimmer, ya está harto. Eso dolió. No, es que sí. Sí. Yo creo que Hans Zimmer ya está harto. Y luego este compa, Junkie XL, como que él va a empezar a tomar lo que dejó Hans Zimmer. Pero bueno, es otro tema. Entonces, yo creo que si no les gusta Zack Snyder, van a tener que acostumbrarse. Porque esas decisiones, como lo de matar a Jimmy, son cositas así de Zack Snyder. Igual, el paradero de Robin, todo eso. Sí, es que lo que hizo Snyder en la primera hora es que nos atoscó de escenas innecesarias. Pero hay algunas que sí son rescatables. Por ejemplo, me gustó mucho la introducción que hicieron de Led Sluthor en cuanto a sus motivaciones acerca de atacar a Superman. Que, digamos, no están bien explicadas, pero sí te da como una idea del por qué está queriendo buscar a este superhéroe. Y aparte, la actuación de Jesse Eisenberg sí le quedó muy bien. A mí me gustó mucho su actuación. Debo decir que no lo esperaba que me satisfajera tanto. ¿Satisfaciera? Satisfaciera. No esperaba eso porque de verdad lo disfruté, el personaje. Pero sí creo que debe ser el Lex Luthor más idiota que he visto en pantalla. Sí, es lo que iba a comentar. Es muchas veces mientras se desarrollaba su plan. Sé que no me ven, pero estoy haciendo entre comillas con las manos. Su plan. Así, yo me preguntaba, esto ya no es nitpicking, es un estúpido plan. Creo que el principal error es de que ya sabemos que odiaba a Superman por ser una amenaza a su propio poder, de que es más fuerte que él. Envidia, podríamos resumirlo, ¿no? Sí. No sé si están de acuerdo. Sí. Ok, hipotéticamente, Batman sí logra matar a Superman. Todo sale de acuerdo a su plan. ¿Quién va a detener a Doomsday? Exactamente. Yo sí me quedo así de... Ok, quieres matar a uno, pero... O sea, creo que la mejor escena es cuando dice, si el hombre no va a matar a Dios, el diablo lo hará. Y después yo digo así de, ¿y quién va a matar al diablo? ¿Buda? Jesús, quién sabe. Jesús, no sé, eso estuvo muy raro porque fue un muy, 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 muy mal plan. No sé, no se sintió. Incluso en las películas originales de Superman los planes estaban más chidos. Incluso la isla de Kriptonita tenía más sentido. Bueno, lo que sí destaco es que sí tenía buenas líneas el personaje de Luthor. Mucha gente, incluyéndome, lo compara su actuación a la del Guasón. ¿De Ledger o Nicholson? Sí, de Heath Ledger. Es una forma muy simple de verlo, pero es un buen ejemplo. A lo que nos referimos es de que era un no tan serio Lex Luthor. Sí. Y la verdad lo hizo muy disfrutable y lo hizo muy bien. Sí me gustó mucho, solo que es un idiota. Pues que fue una reinvención del personaje, prácticamente. Aunque mantenieron bien esa obsesión que tiene Lex Luthor con Superman. Sí. O sea, no sé si se acuerdan, pero sentí que era como medio referencia a cuando Lex Luthor fingió su muerte y sacó al clon. No sé si se acuerdan de eso allá por los noventas. Que su clon dijo que era su hijo. Se hizo pasar por su propio hijo por muchos años. Y era lo mismo, un tipo de pelo largo con pelirrojo. Oh, sí, 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 sí. No sé, tal vez estoy ahí exagerando las referencias, pero como tiene tantas, la verdad ya no lo dudo. Puede ser, puede ser. Pero bueno, lo que hizo disfrutable de esta primera obra fue el personaje de Lex Luthor. Aparte, las tramas que tenía con Batman también. Que, bueno, también como que se te revolvió un poquito con ese asunto del portugués blanco o algo así. Que era encaminado hacia los planes del ex, ¿no? Si mal no recuerdo. Yo, yo de verdad esperaba que eso sin, pensé que estaba buscando al Guasón, la verdad. No sé si les pasó a ustedes, pero yo cuando dije, ¿están hablando al Guasón? ¿Están hablando al Guasón? ¿No? ¿No? Ok, no. Yo entendí la referencia. Sí, bueno, a mí nunca me pasó por la mente eso porque, bueno, la película te vendía Batman contra Superman, no Batman contra el Guasón o algo así. Sí, pero lo que fue Lex y Batman, este, sí te hicieron disfrutables a primera hora de la película. Y Alfred ni se diga, ha sido el Alfred más badass que he visto en muchos años. También. Es, es bueno ver que, que Robert Downey Jr. pueda trabajar en otras películas. La versión. Es que creo que es la primera vez que lo muestran así, incluso en cualquier cosa, ¿no? Porque en lo, en la serie de Adam West era nada más un ayudante. En las películas de Burton, pues prácticamente igual. Sí, ya. Ajá, y en las de Schoel Schumacher, pues era el mismo, el mismo contexto del, del personaje. Y en las de Nolan medio ya le metían más cosillas. Sí, pero siempre su, como dijiste, su papel ha sido más, eh, inactivo. Sí. Más pasivo. Y en este sí tuvo mucha más participación. Que se agradece, porque la verdad, al final del día, todos consideramos a, a Alfred el papá de, de Bruce Wayne. Sí. Pues así está chido, que ya, ahí son como, más iguales. No tanto de sirviente y maestro. Ajá. Pues de hecho, a Jeremy Irons le quedó muy bien el papel y, lo que fue del universo de Batman, quedó muy bien en esta película. Eh. Eso sí puedo decir. Ben Affleck, yo sí creo que es de los mejores Batman. Está en mi top 3 de los Batman en la pantalla grande. Puede ser que sea muy, muy fuerte para algunos, pero yo sí creo que, como Batman, Ben Affleck lo hizo muy bien. Sí, este. Yo creo que cayó muchas bocas Ben Affleck. A nosotros. Incluso me voy a, me voy a atrever a decir que para mí supera al Batman de Nolan. Sí, la verdad que sí, por, bueno, yo, es lo que les iba a comentar, es que ya sentimos a, al Batman que conocemos en los cómics, en las películas animadas con, realmente Batman. Y el de Nolan, pues, era como la, el, un Batman con los toques del mismo director. Sí, de hecho, el Batman de Nolan era un Batman, más bien era un detective con traje. Sí, básicamente. Un Batman más realista, ¿no? Sí, más realista. Más adaptado al mundo real. Y, y, y en cambio, Ben Affleck, si era Batman, de que hasta escuchabas el tiririririri en el fondo, sí, 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 totalmente entregado, tecnología súper chida y poco realista, y su, su, su forma de pelear, todo, me, me parece más, el más Batman que, que se ha acercado. Bueno, esa cara que hizo en esa entrevista, no, no hablo mucho de eso, pero. No, es que, debe, debe ser, me imagino lo difícil que debe ser, ser un director que ha ganado el Oscar en trabajar en una película así, porque Ben Affleck, acuérdense que es director también, y estoy seguro que mientras estaban haciendo la película, sufrió Ben Affleck así de, no, esto no está bien, pero pues, seguramente parte del dinero era para callarlo. Pues, este, me parece que él va a escribir, o escribió el guión, ¿no?, de la película de Batman, a la que va a ser en solitario. Está muy interesante eso, de verdad, quiero ver qué, qué va a ser. Con, con Alzer. ¿Qué? ¿Con qué? No te oímos. Con Jeff Jones. ¿En serio? Sí, me parece. Fíjate, estaría bien si adaptaron una historia de, en relación al Joker, con el Joker de Leto, pero bueno, hay que esperar a que salga la de sucesa de Squad. Este, me gustaría mucho una adaptación de Killing Joke. O de. Ese, de hecho, ese es parte de mi problema, que siento que estamos viendo lo que pasó en el universo Marvel, pero al revés. Porque estamos comenzando por Avengers y así de, ok, y no sé cómo van a manejar las películas, si van a ser antes o después de lo que pasa en Batman v Superman. Idealmente, a mí me gustaría mucho también The Killing Joke, pero eso sería antes, ¿no? Cierto. Y, y sí me preocupa que a lo mejor con su lógica, ay, perdón, con su lógica de, de directores de Hollywood van a decir, no, pues para no confundir al público todo va a ser después de la película. Y, y entonces, si hacen The Killing Joke, con un Batman que ya tiene 20 años siendo, y ya se le murió un Robin, como que se va a sentir rara. Porque Killing Joke es básicamente la muerte en la familia. Sí, sí. Y este Batman parece que ya mató a toda su familia. Pues sí, la mansión está de prueba. Sí, de hecho, entonces por eso estoy así de, ah, ok, tendré fe a ver qué hacen. Y esto cómo afectó a Superman. No, es que, mira, yo considero que las películas que van a sacar, si van a ser, bueno, ya nos metimos hace rato de orígenes y antes de Batman v Superman, porque lo tienen que tocar. Solo esperemos que sea de manera muy leve. Eh, es, justamente, no me acuerdo quién dijo que espero que no lo hagan a través de flashbacks, por favor. Yo, yo lo dije. Sí, eso sería terrible. Sí. Yo creo que no, ya a esa altura ya mínimo tenemos que entrarnos un poquito más a la acción y es que muchos ya conocen el origen de Flash, bueno, algunos por la serie o Aquaman ya mínimo identifican cómo surge ese personaje. Yo siento que va a ser algo muy leve, pero bueno, esperemos hasta que salgan esas películas. Yo, yo voy a sonar muy gacho, pero de verdad, ¿a quién le interesa el origen de Flash? Y de Aquaman. Y de Aquaman. No nos interesa, nunca nos ha interesado, solo... Vive en Atlantis, debajo del mar. Uno respira bajo el agua, el otro corre muy rápido, el otro es mujer. Ya, sabe que eso es todo. ¿Sabe por qué es mujer? Yo difiero un poco con el... Yo difiero un poco con el de Flash, ¿no? El de Flash y... Bueno, todo lo que desató la muerte de su mamá, sí, pues... Todo lo que influye, pues. Ah, sí, pero... Está chido, o sea. Es el tipo de... De... De lujos que solo se pueden dar en los cómics, ya. Porque en una película es demasiado complicado su origen. Bueno, sí. Y estamos de acuerdo que ese origen es relativamente nuevo. Sí, básicamente, sí, sí, sí. Pero pues es el que causó muchas cosas. Me refería a la... Me refería a la Mujer Maravilla, porque Cyborg, su nombre dice que es... Un dragón, un dragón. Un man. Pero, bueno, volviendo a este tema de... De lo que viene siendo ya... El reinicio de... ¿De reinicio en qué estábamos hablando? Se me fue el labio muy feo, pero... Sí, sí. Estamos... ¿Qué? ¿Con qué estábamos? 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 ¿Chile Woof está con nosotros? Estábamos hablando de los orígenes. ¿Cómo no queríamos que se metieran tanto? Sí. Yo creo que eso va a ser innecesario, como lo decía Luis. Muchos conocen el origen de Batman. Y, bueno, hasta ahí, como lo planteó la película, está bien. Pero adaptar historias que estén entre el canon de antes de Batman v Superman, inclusive de Man of Steel, este sí va a estar muy canijo. Así que yo considero que si lo van a hacer, tienen que hacer que el canon esté lo más fiel posible a las películas que ya sacaron anteriormente. O que no la afecten tanto. Sí, va a ser un reto, va a ser un reto tratar de adaptar este timeline a teniendo una película tan importante ya salida, o sea, ya fuera. Creo que al final del día, creo que el timing es lo que falló en esta película. Esta película se sentía que debía llegar tal vez tres, cuatro años todavía, y no la sueltan muy así, y como que no, no está bien. Es que también no quieren verse rebasados por Marvel, me imagino que por eso también lo están sacando ya a la de ya. Pero eso está muy mal, porque ahora sí que es como concurso de luces navideñas entre vecinos, no va a acabar bien. Estúpido Flanders. Sí, exactamente. Estúpido Flanders. Y eso no está bien, no porque Marvel haga una cosa, DC tiene que hacerla mejor. Yo, como, bueno, para los que no sepan, tengo un canal de YouTube de videojuegos y los videojuegos son mi punto fuerte. Y lo que he aprendido con muchos años es algo sobre Call of Duty. Call of Duty es el rey de los shooters modernos. Ahorita ya está de bajada, pero bueno, eso ya se entra en detalles. El primer error que puede hacer una compañía es tratar de competir dentro de Call of Duty. Ese es el primer error que puedes hacer, porque vas a tratar de igualar algo que tiene una inmensa popularidad. Tu mejor oportunidad es hacer lo tuyo. Hacer tu propia idea y desarrollarla bien, en vez de tratar medio imitar y mejorar sobre lo que hace el más popular de la cuadra. Y así pienso que fue esto, o sea, se fueron tanto de que queremos nuestra Avengers, pero la queremos ya y la queremos más grande, más fuerte, más oscura. Entonces, ese fue mi problema con esta. Con todo el azar y mujer sola. Así es, todo lo que se pueda poner se lo vamos a echar. Y para mí eso es parte de lo que arruina la película. Hacerlo con prisa, ¿no? ¿Perdón? Hacerlo con prisa, ¿no? Sí, no era necesario. Podíamos haber esperado. Esperamos, no sé, ¿cuándo salió The Dark Knight? Como los ochentas, ¿no? The Dark Knight Returns. Sí. Más o menos. Podíamos esperar otros cinco años más. No, no era necesario que en este momento nos dieran esta película. Fue una película adelantada a su tiempo. Sí, porque incluso con lo, como insisto, lo malo que creo que es, o el golpe hubiera sido menos malo en tres años más. Sí. Porque ya por lo menos diría, bueno, no estuvo chida esta. Es más, sería como Hecho Fultrón. Hecho Fultrón no a todos les gustó, pero nadie se quejó extremadamente de ella porque es de, Ah, pues ya no, eran muchas películas buenas. No siempre le van a atinar. Bueno, es lo que creo yo. Le faltaron más hilos. Es que pasó algo muy parecido con Hecho Fultrón, con Batman v Superman, porque tantos easter eggs, tantos subtramas, fue lo que afectó de manera muy fea a esta película. Pero bueno, los elementos rescatables son las actuaciones, es la música en sí, el guión no, pero es que todo lo que resaltó fue un aspecto secundario. Y lo principal que fue la historia, bueno, sí vendió, pero de manera muy engañosa. Y desafortunadamente para muchos no fue lo que querían ver. Y ya está listo, el marketing mató ese lado de la película. Así es. Así es. Pero bueno, vamos a regresar ahorita con la película en sí, con la historia. Y pasamos a la segunda hora donde ya se desarrolla un poquito más la rivalidad entre Batman y Superman. Yo nada más quiero abrir esta segunda parte diciendo, ¿ustedes sabían que Metrópolis y Cidad Gótica eran vecinas? Sí. No, para esta película fue nada más, lo hicieron justo para esta película. Pero sí son vecinas, ¿no? En algunos cómics. Es que depende, pero se supone que no son... O sea, en estas películas son tan vecinas que puedes ver la ciudad desde un edificio. Y no se me hace que... Nunca siento que hayan sido así de cerca. No, realmente no. Fue especial para esta película, ¿no? Y a mí se me hizo sumamente ridículo esa decisión. No sé cómo la vieron ustedes. También. Porque en el momento... Bueno, continuemos, ya que lleguemos a esa parte. Pues de hecho, ahorita que lo mencionas, sí se siente forzado esa parte, pero creo que no hubo otra manera para hacer avanzar la trama en ese aspecto. Porque, aunque bueno, sabemos que Superman puede llegar rápido de un lugar a otro. Yo creo que más por el lado de Batman, ¿no? Hacerlas más juntas, Cidad Gótica y Metrópolis. Es que... Bueno, ¿sí? No, no, sigue Luis. Donde se sintió ridículo fue cuando Luisa le dice a Perry, necesito un helicóptero. Y yo, ok, pues sí, es entendible. Cidad Gótica no está aquí a la vuelta. Pero luego se sube al edificio y le dice al piloto, llévame ahí. No más... Yo así de... No me eches un Uber, te llevaría más rápido. No sé, ¿por qué estás usando un helicóptero para cruzar la ciudad? Ahí fue donde dije, ok. Y como muchas cosas de esta película, esto salió así de, pum, son vecinas. Ok, ¿cuándo pasó esto? Zack Snyder explicaba un poco la razón por la que unió Metrópolis y Gotham. Y él mencionaba que era para eso mismo, crear una rivalidad como, por ejemplo, la que tiene Nueva York y New Jersey. Más o menos... Ajá, sí, más o menos. Pues mira, te voy a decir que aquí en Guadalajara no nos cambian los de Tonalá, pero estoy seguro que ustedes no entienden nada de lo que estoy hablando y entonces no puedo subir por eso. Suponemos que sí, así que tú habla. No, 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 lo que me refiero es que si tratas de usar algo tan local para explicar tu película, como que no funciona. Bueno, eso pienso yo. Bueno, aquí... Ah, es que es como la rivalidad de Nueva York y New Jersey. No, pues chale, he estado en Aguascalientes. Háblame de Aguascalientes, porque no sé nada. Es que también quería como justificar esa cuestión de, bueno, las rivalidades de la ciudad y... Y no sé... Cuestión esta de... Cosas deportivas. En la película, no sé si... Bueno, es que yo creo que va a ser en la versión extendida cuando van a mostrar un poco más de eso. Pero lo que quería dar a entender era como esa parte de... Aparte de que nuestros héroes se odian, nuestras ciudades también. No sé, fue lo que yo entendí cuando saque Snyder, este, explicó un poco eso, pero... Pero, pues, quién sabe, la verdad. Ok, ya llegó la hora de usar ese chiste. Pues entonces que entre ciudades se pregunten cómo se llaman su mamá. A lo mejor así reglan sus problemas. Pues aquí en el caso sería Tepic con Jalisquillo, ella con ustedes. Pues sí. Pues es que básicamente... Pero mi mamá se llama María. Tal vez. Sí, eso. Ese tipo de cosas deben decirnos en la película, no en entrevistas. Y siento que, de nuevo, falla mucho en explicarnos muchas cosas. Dinero, dinero, dinero. Dios me casó dinero. Sí. Sí, para la versión extendida. Pero, bueno, este... Yo creo que eso se hizo, por lo que comentaba Ricardo, pero también para apresurar un poquito más la trama. Digo, ni modo que Batman llegue, no sé, en tres horas a Metropolis o algo así. Pero, bueno, se justifica en parte por el desarrollo de la trama. El poco desarrollo de la trama que tiene la película, pero... Ahí va. Y, bueno, volviendo a la segunda parte. Ya no se siente tan forzado la rivalidad entre Batman y Superman. Es aquí cuando ya Let's Luthor mete como que cizaña, ¿no? Para enemistar a estos dos superhéroes. Y debo admitir que fue el que más animó también esta parte. Principalmente por esos detallitos que hacía. Por ejemplo, no sé si recuerdan esta escena de cuando Superman llega a la torre de Let's Corp. Y está hablando con Let's Luthor. Que, bueno, las líneas que tuvo en esta escena estuvieron muy buenas. Pero un detalle que me gustó mucho de esa escena fue las fotografías que le enseñó de su mamá a Superman. Y eso me recordó mucho de Killing Joke con el comisionado Gordon. Con Bárbaro. Sí. Esto fue de los pocos easter eggs que no sentí forzados y que hacían como ese buen homenaje a ese cómic. No sé qué consideran ustedes. Sí. Mi queja de esa escena es de que puede escuchar los latidos de Louisa Lane en todo el mundo, pero no los de su mamá. Qué muchacho tan irresponsable. Bueno, de hecho, eso lo justifican en la escena de... Sí, recuerdan cuando explota el capitorio, ¿no? Sí. Que últimamente Superman, por esta crisis de identidad que, bueno, a mí la personal no me gustó porque eso debió quedarse man of steel. Este, se sentía como que muy, no inseguro, sino que no prestaba atención en otras cosas que no fuera, bueno, la relación que tenía con, con Louisa Lane. Pero, eso se medio justifica hasta el punto donde sí escuchó a Louisa Lane cayendo. Es, es, bueno, eso digo yo, o sea, si escuchó a Louisa Lane, ¿por qué no escuchó a su mamá? Inclusive cuando está debajo del agua, queriendo sacar el arpón, también la escucha. Sí. Creo que, creo que es un clásico de que la novia le quitó el hijo a la mamá, sí, mamá. Ah, Marta. Pero, bueno, yo siento que, es que este Superman, bueno, Henry Cavill sí lo actuó muy bien, pero la historia no le favorece mucho. Es que, insisto, los actores estuvieron bien, de bien a excelentes. No, no considero que haya habido ni un mal personaje en la película. Fue el guión el que los mató. Porque cada quien hacía su trabajo y reaccionaba adecuadamente, pero también cuando los saltan de escena a escena sin contexto, como que ni el mejor actor va a poder salvar eso. De hecho. Pero, bueno, es como una irregularidad que tuvo en la película, porque, bueno, muchos sabemos que Superman tiene este super oído. Ajá. Pero, este, no justificaron de la manera adecuada esa parte de su madre. Yo siento que si se hubiera mencionado, no sé, algo que justifique bien este momento de la película, mínimo sí pudo haberlo salvado. De este rapto que tuvo con el ex luto. Pero, bueno, fue como que el detonante para la pelea, porque del lado de Batman ya estaba desarrollada esa humanistad, pero Superman pues estaba más enfocado en que aceptar a la humanidad y ese tipo de detalles. De hecho, como ya me explicaron que sale Jimmy Olsen ustedes, quiero que me expliquen también a ver si ustedes entendieron, tal vez yo soy el que, tal vez mi mente es demasiado pequeña para esta película. ¿Qué hizo Lex Luthor para que se peleara Batman y Superman? No entendí. Dice que él llevaba planeando eso desde hace mucho, pero no veo la conexión. No sé si ustedes la vieron y a lo mejor yo me la perdí. La cuestión de Batman era sobre recordarle... Pues... No, no, no. Ok, ok, ya tengo mi respuesta. Esa cuestión del Lex Luthor manipular a Bruce Wayne sobre los incidentes en Metropolis y como dejar caer la culpa un poco hacia Bruce Wayne. Por no... No sé si no por... Poder haber hecho algo. No, no. Pero tratar de que... Meterle a la mente de Bruce Wayne que Superman es el enemigo. Algo así podría ser. No sé, Carlos, tú otra manera de... Me quedé pensando, espérame. Ok. Tal vez no estoy tan mal como creía. Bueno, es que... Yo la verdad... Es que mi problema es que Lex Luthor sí lo dice. Dice, llevo años trabajando en esto. Bueno, llevo tiempo trabajando en esto. Y entre más lo pienso, menos razón veo por qué tuvo que ver. Más bien como que... Bueno, hace rato estuve viendo un video... Bueno, con este canal de... No sé si se ubica en el de Sin Acceso. Sí, Sin Acceso. Es un canal de argentino de Sina. Y explicaba que probablemente Lex Luthor estaba manipulado por Darkseid. Ya ven que este supervillano tiene la capacidad de manipular mentes. Y esto... Digamos que esto fue un plan para... Bueno... En sí principalmente para eliminar a Superman y llegar a la Tierra. Algo parecido con Thanos. Pero bueno, esta es como que la teoría más probable que se relacione en cuanto a Lex Luthor para enemizar a Batman y Superman. Pero bueno, se supone que Lex Luthor conoció sobre otros más... Bueno, sobre diferentes mundos más. Ajá, ya que tuvo acceso a la nave. Entonces... Bueno, está raro, ¿no? Y como... Yo también tengo otra incógnita. Me resulta... Pues inquietante la facilidad con la que Lex Luthor logra saber quién es el hombre detrás del traje. Quién es Superman. Dónde vive su mamá. Y todo eso. Y por qué el maldito gobierno de los Estados Unidos no puede darse cuenta de eso. O los mismos de la editorial del planeta no saben diferenciar entre Clark Kent y Superman. Sí, de hecho... Sí, también cuando le dice Clark Kent, yo así de... Ok. Ajá. Ok. Sí, tú lo dices. De hecho hicieron... Es más, ni siquiera Batman sabía que Superman era de Clark Kent. Ajá, exactamente. Tal vez Lex Luthor les está controlando todo en este universo. ¿Quién sabe? Es una conspiración. Pero ya mencionaron a Darkseid. Y quiero decir que eso para mí fue lo más ególatra que hizo esta película. Para mí eso fue lo más ególatra. Fue de así de... No tienes ni la historia, ni el derecho, ni nada para asumir que nosotros sabemos quién es Darkseid. Sí, es que si te fijas, a lo último de la película ya son referencias más a las siguientes de DC. Sí, pero es que hablo específicamente de la escena del futuro alterno. Que... Que esta frase de futuro alterno tiene sentidos para nosotros que hemos leído cómics y... Y vemos películas donde se trata esto, pero... Yo vi mucha gente que se quedó así de... ¿Y eso qué fue? ¿Eso de dónde salió? O sea, ¿qué es ese futuro de Fallout Batman? No, yo lo vi más como Mad Mats, así que... Ah, bueno, sí. Sí fue así de... Ok, ¿de dónde salió esto? Y luego... La... Te digo... El valor de asumir de que... Si te pongo un signo de Omega en el suelo... Y te muestro así como que sombras de las tropas de Darkseid... Ya tienes que saber quién es... Y saber que esto es una amenaza. Y así de... No... Incluso Thanos cuando se mostró, se mostró un momento y... Y muchos se quedaron, pues, ¿quién es ese? Pero solo fue un momento. Y... De verdad me molestó mucho porque... Ni siquiera te explican que es un futuro alterno o algo así. Es más, hasta un letrerito de Terminator que diga en otra realidad o diez años después o algo así. Es que sí fue súper... Fumado. Yo sí me quedé... Te juro... Que muchos me preguntaron que si iba a salir Kratos en estas películas. Así me dijeron, oye, ¿y ese Omega qué es? Eso fue sumamente doloroso de mi parte. No estaría mal. Sí, para que te roja el dios. Quisieron tener un momento Thanos... Pero fallaron horriblemente. Porque la simbología de que el Omega representa a Darkseid es muy nuevo. Porque digamos que la parte más popular donde ha salido Darkseid... Yo asumo que sería la Liga de la Justicia, la serie animada. Ahí no tenía eso. Ese símbolo de Omega es de unos diez años para acá. Pero bueno, no sé. Malditos, eh. Es que están tomando mucho el canon de los nuevos cómics. Así que... Todo eso va a salir de ahí. Luego también... Sí. Luego también la escena que también a muchos desorientó muy feo fue el cameo de Cantín Flash. Sí. Digo que es una trama muy confusa, pero te mezcla elementos de tanto de Injustice y también de Flashpoint Paradox. Que bueno, en lo personal yo me orgasmeé con este cambio de la película, pero mucha gente me preguntaba saliendo de la sala, este... ¿Y eso qué fue? ¿Quién fue? ¿Iron Man o fue este... un titán de ataque a titanes? Red Ranger. Red Ranger. Es que yo... Ya cuando salió esa escena de Flash, yo la verdad sí, ya con mis manos en la cara dije, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ya de por sí sentía que en lo que iba de la película ya habían juntado demasiadas historias muy importantes. Y ahora quieren agregar Flashpoint. Y así de... Ya, por favor, eh. Una tortura. Es que fue para mí, porque no es que no me guste, me encanta Flashpoint. Es de los cómics más recientes de ese que me han gustado mucho. Llevó al nuevo 52, pero bueno, no todos somos perfectos. El punto es que ya tenían una historia tan pesada entre manos y quieren agregarle todavía otra tan pesada y otra y otra. Sí fue de... No, por favor, deténganse. Sí, es que fueron muchos elementos que algunos sí fueron buenos ejecutados y otros como esos que no debían haber hecho en ese tiempo. Porque se agradece, pero digo, te estás saturando la película y con trabajo la estás entendiendo. Y como te dices, te vamos a dejar esto para que veas las futuras películas de DC. Es como un promocional nada más. Pero bueno, es que está muy contradictorio. Y es como muchos dicen, la película en vez de aclararte dudas te deja más preguntas. Sí. Sí, así que... Y no las preguntas correctas. O sea, no me estoy preguntando qué viene. Me estoy preguntando qué pasó. Exactamente. Y eso no se me hace bien. No superó eso de Kratos. Próximamente Batman y Superman como DLC en PlayStation Battle Royale. Pues... Es que te digo, eso fue demasiado... Esperaban demasiado de su público. No sé qué opinan ustedes, pero esa escena de Mad Max Batman hubiera sido una excelente escena poscréditos. Pero como que dijeron, no, como el vecino hace eso, yo no lo voy a hacer. No, 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 eso está mal. Estúpido Flanders. Así es, estúpido Flanders. Si él lo hace, debe estar mal. Y fue de... No es cierto, hubiera quedado perfecto para eso. Hubiera hecho las preguntas correctas. Yo me hubiera quedado de... Ok, va a venir Darkseid. Ahí. Las escenas poscréditos siempre son para los fans más aguerridos. No sé si están de acuerdo. Sí. Esas son escenas para quien sabe de los cómics. Son para ellos. Y esa escena hubiera sido perfecta para eso. Porque sería clásico de que los que no lo entendieron. Ah, voy a googlear la escena poscréditos. Pero como pasó en medio de la película, van a decir, no voy a googlear lo que pasó en medio de la película. Debieron haberme lo dicho. De hecho, eso hubiera encajado más como, bueno, poner esa escena al final de la película, no sé, dos minutos cuando mucho. Y eso te aclaría dudas, este, por ejemplo, Superman va a revivir o qué va a pasar con la llegada de Darkseid. Sí, este, sí te aclaría más dudas para lo que viene siendo el final de Batman v Superman. Sí. Pero es cierto, como que esa escena se adelantó mucho la película. Y siento que eso hubiera aclarado más en ese momento y no dejando más preguntas durante la mitad. Sí, no. Ya, ya no voy a decir nada, estoy amargado. Más que si Batman v Superman tiene tanto que defenderla, pero también tanto que atacarla. Es algo que no se puede evitar. Es algo que no se puede evitar.